Estamos arruinados. ¿Pero la gente no se arruina así de un día para otro? No, claro que no. Ni el sofá donde tienes apoyado tu hermoso culo. Es nuestro. ¿Me entiendes? Es la típica broma de porfa. Escúchame bien porque tengo un plan. ¿Seguro de vida? ¿Qué estás diciendo, Eduardo? Necesito que... Que me ayuden a morir. Elena, por favor, tiene que ser esta noche. Lo único que nos une es el dinero. ¿Y? Que no te va a costar apretar el gatillo. Nada más estos cabrones no me quieren pagar, yo los mato. Eso me encantaba de ti. Siempre fuiste muy inteligente. Mamá, ¿quieres que matemos a papá? Piensa en lo que tienes. Piensa en lo que vas a dejar de tener. Y sal del cuento de una puta vez. ¿Quieres a papá? ¿Qué es lo que quiere que haga? Tira otra vez. ¡Tía! ¿Estás despierto?